Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. El miembro de la Red Astronómica de Colombia va a hablarnos un poco sobre cómo identificar las constelaciones zodiacales. Entonces, bienvenido profesor, muchísimas gracias como siempre por estar acá. Bueno, quiero contarles a las personas que nos acompañaron ya hace un momento, aquí antes de iniciar el conversatorio, con un pequeño taller, una observación que se hizo solar a través de tres filtros solares. Entonces, pues antes me gustaría preguntarte de qué trató este ejercicio, de pronto para las personas que no pudieron acompañarnos. Bueno, hicimos la observación solar con tres tipos de filtro, es el espectro que genera, es un filtro de soldadura número 12, está aprobado para poder ver eclipses o para poder observar el sol sin ningún problema para la vista, da un color verde o verdusco y estas son las gafas especiales para ver eclipses, gafas con filtro solar y esta nos da una tonalidad blanca, blanca amarillenta que es más o menos el color del sol, que es una nana blanca. Y el filtro solar, el telescopio solar PST Coronado, que es el especialista para observar el sol y los eclipses, es un telescopio que viene con un filtro alfa, que nos permite ver el sol de una tonalidad roja o rosada. Bueno, yo quiero recordarles a ustedes que cada mes tenemos una exposición aquí en la Casa del Libro Total, este mes de julio nos acompaña la exposición de documental fotográfico de la estudiante de comunicación social, Samara Díaz, y precisamente esto es un acercamiento cultural de Perú y Bolivia. Entonces yo los invito para que ustedes vengan, disfruten de esta exposición. Ustedes pueden encontrar esta obra también en nuestra biblioteca digital, ellibrototal.com y aprovecho para saludar a las personas que se conectan a través de nuestra página. Recuerden que estos son espacios en los que ustedes también pueden participar, dejando sus comentarios o haciendo sus respectivas preguntas aquí a nuestro invitado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Si alguien tiene una pregunta, les agradecemos que por favor utilicemos el micrófono para que las personas que nos están viendo puedan escucharlos. Bueno, profesor, bienvenido y adelante con tu espacio. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, el tema de las constelaciones. Vamos a hablar sobre las constelaciones zodiacales y luego vamos a hablar sobre otras constelaciones. Entonces el software recomendado para los computadores es el SkyMath y el Stellarium. Es el software más, o el mejor y el gratuito que hay para poder hacer esas observaciones de la OEA celeste en el computador. ¿Alguien me podría decir por qué se le pueden llamar constelaciones zodiacales? ¿O qué es una constelación? ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden levantar la mano y...? Pues hasta donde entiendo constelaciones son un grupo de estrellas que están formadas de cierta manera que generan, por así decirlo, una figura que en la antigüedad fue asociada con esos signos zodiacales. Como hay diferentes constelaciones como Scorpión, algunas como Sagitario, creo que también hay. Muy bien, gracias. Y bueno, zodiacales, ¿por qué? ¿Alguien? ¿Zodiacales? ¿Profe Wilson? ¿Sí? No, pienso yo, ¿no? Yo estoy deduciendo que es zodiacal, entonces de pronto porque hace una figura, un animal... Exactamente, sí, porque esa es... Zodiacal, no sé por qué. Muy bien. Bien, ¿cuál de las doce constelaciones más conocidas no tiene figura humana o animal humana? ¿Alguien sabe? De las doce. Sí, ¿cuál de las doce constelaciones no tiene figura humana o animal? No, cáncer es un animal, cangrejo. ¿Acuario es humana? El aguador. Por ahí dijeron, libra. Libra, es una balanza. Entonces, bueno, en la gráfica estamos viendo algo de explicación de la charla anterior. Polo norte, polo sur, la eclíptica. Donde sale el sol, donde van circulando las constelaciones. Bueno, la pregunta en la conferencia anterior, la señora me preguntaba que, de cuál, o sea, por qué hablaba de esas constelaciones, ¿no? O si habían otros tipos de constelaciones. Entonces, por leyenda estelar, en el software de Stellarium aparecen todos esos tipos de constelaciones. Árabe, Azteca, China, Egipcia, Esquimal, Coreana, Lakota, Maori, Navajo, Escandinavo o Nórdico, Polinésico y Sami o Lapona. Tupi, Tupi, Guaraní. Muchas son indígenas, otras son ya de otras culturas. Pero la que vamos a ver en este momento es la occidental. Esa es la que nos vamos a referir, que es la de los griegos. Bueno, para entender eso, tenemos que, primero, comprender de que hay muchas estrellas que tienen una luminosidad. Tienen más luminosidad que otras. El sol es el que más brilla. El que más podemos observar de cualquier punto de la Tierra. Tiene una magnitud de menos 26.7. Luego le sigue la estrella Sirio, con menos 1.47, que pertenece a la constelación del Canis Mayor. Luego Canopus, la constelación Carinx, con una magnitud de menos 0.72. Y Riegel Centauri, que es el alfa de la constelación Centauri, menos 0.27. Por orden, esas son las que más podemos observar en el cielo. En una noche que se encuentre despejada. Son muchas, solamente saqué una proporción. Ahí están las 12 constelaciones. Entonces, Libra es la única que no tiene figura humana o animal. Es una balanza. Si la vemos allá en ese extremo, donde dice Mayo. Aries, para identificar una constelación, podemos primero buscar la más brillante. Entonces, la más brillante para Aries. Se llama Mamal. De Tauro. Aldebarán. De Géminis. Polus. Cáncer. Altar. Leo. Regulus. Virgo. Espica. Libra. Ese nombre está bonito, ¿no? Subenechamalip. Escorpión. Antares. Ofiuco. Rasalgau. Sagitario. Caus Australis. Capricornio. Denet. Acuario. Sadasub. Pisces. Eta Piscion. Esas son las estrellas más brillantes de cada una de las constelaciones. Ahí está Ofiuco, ¿no? Ofiuco es la que representa la número 13, ¿no? O la treceava constelación. Ahí la vemos, vemos la órbita aparente del Sol. Por el cual están todas las constelaciones. Ahí vemos las figuras. Ahorita las vamos a ver detenidamente una por una para ver cuál es, por qué es que se asemeja a esa figura de hombre, de humano o animal. O los dos, como el centauro. Es el sagitario que es mitad caballo, mitad humano. Bueno, ¿por qué el alfabeto griego? ¿Por qué lo saco acá? Porque depende la magnitud del brillo que tengan las estrellas. A cada constelación, según la magnitud, le colocan un nombre a la estrella. Depende del brillo que tengan. Entonces, comienzan primero con alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, landa, mi, ni, si, omicrón y pi. Entonces, depende la magnitud que tengan. Siempre van a decir el alfa centauri. Entonces, quiere decir la estrella más brillante de la constelación del centauro. El alfa de Libra. Entonces, la estrella más brillante en la constelación de Libra. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué son las constelaciones? Entonces, las constelaciones son agrupaciones de estrellas cuya posición en el cielo nocturna adoptan figuras imaginarias que no varían. Estas figuras se forman al trazar líneas imaginarias entre las estrellas. Sus nombres derivan de las civilizaciones antiguas de origen griego, latín o árabe. Y, por general, se puede separar a las constelaciones en dos grupos, según el hemisferio celeste. Septentrionales, las ubicadas al norte del ecuador celeste y australes, ubicadas al sur. Otra definición. Las constelaciones son un grupo de estrellas cuya posición en el cielo nocturno forman siluetas de figuras, objetos o animales imaginarios. Actualmente, hay 88 constelaciones en la esfera celeste. Eso, del Zodíaco Occidental, por así decirlo. Unas se pueden ver durante todo el año y otras en estaciones específicas del año. Las más conocidas son las constelaciones del Zodíaco. ¿Alguien sabe cuál es la constelación que más se ve durante todo el año? Y es una de las más grandes, las más bonitas. Se está viendo actualmente en la madrugada. Tiene la figura de un hombre. Orión. Orión el cazador. Ella se ve casi 8 o 9 meses durante el año. Características de las constelaciones. Sus nombres se deben a las figuras imaginarios que forman animales u objetos y dependen de la cultura o la mitología. Las estrellas que forman las constelaciones pueden estar a cientos de años luz unas de otras. Nos ayudan a ubicar a los astros. Existen 88 constelaciones en la esfera celeste. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando miramos el cielo, vemos la figura o vemos la constelación como en un sentido plano. Pero si la estuviéramos viendo desde arriba, desde más arriba de donde están ubicadas, o por los lados, la figura se distorsiona. Solamente vemos la imagen cuando estamos viendo la de aquí desde la Tierra. Origen. Se tiene conocimiento sobre las primeras agrupaciones de estrellas en Mesopotamia, 4.000 años antes de Cristo, como Leo, Tauro y Escorpión. Pero en sí se posee poco sobre el origen de las constelaciones, ya que se originaron hace miles de años. Primero, antes se empleaban para orientar a los navegadores, por ejemplo, a partir de la Osa Mayor, que siempre indica el norte, o está muy cerca a la estrella polar, que indica el norte. Se puede encontrar la estrella polar y así saber hacia dónde está el norte. Luego se emplearon para calendarios con fines agricultores y religiosos. Historia. Constelaciones antiguas. Es difícil conocer el origen real de las constelaciones antiguas. A pesar de ellos, se tiene registro de 4.000 antes de Cristo, constelaciones de Leo, Escorpión. Bueno, vamos acá. Las constelaciones zodiacales se originaron en Babilonia en el siglo VI a.C. Luego fueron adoptadas por la cultura griega, quien la bautizó con sus nombres actuales. Claudio Ptolomeo, en el siglo II a.C., realizó un compendio escrito en griego. Su obra se llamó Almagesto. Hay que averiguar si todavía existe ese libro, si está en internet o si se puede descargar. Y agrupó 48 constelaciones. En los años 700 d.C. se descubrieron en China las constelaciones de la Osa Mayor, Capricornio y Sagitario. En el libro se dividió el cielo en 31 regiones, de las cuales 3 ocupaban las latitudes altas y las restantes ocupaban la zona del zodíaco. Los hindúes, llamadas las constelaciones Nachatra, dividieron el cielo en 27 partes, donde cada uno representa una división de la eclíptica, similar a la del zodíaco occidental. Todo esto fue descrito en los textos védicos, como Satapata, Baramana, Vedanga, Yotisa, De La Gada. Los incas las clasificaron en constelaciones estelares o brillantes, formadas por estrellas individuales que unidas al modo occidental formaban figuras y constelaciones oscuras o negras, que se visualizaban como manchas en la Vía Láctea. Los incas utilizaron las constelaciones para fijar calendarios y construir sus ciudades, al igual que los mayas. Entonces, constelaciones modernas. Ya ahorita comenzamos con la parte didáctica del software. El astrónomo árabe Adal Rahman Al-Zufi, describió en el año 964 a Sagitario en su libro de las Estrellas Fijas. Los compendios de Ptolomeo se perdieron en su mayoría y fueron los árabes quienes heredaron el Almagesto y completaron sus investigaciones. Luego de muchos años, en la Edad Media se pudieron recuperar en Europa obras de Ptolomeo. Nuevas constelaciones se idearon en el siglo XVI por navegantes europeos que exploraron el sur. Siempre los navegantes eran los que más podían observar las estrellas, porque cuando estaban en cielos despejados y el mar calmado, eran lo ideal para esos avistamientos. Johann Beyer publicó el primer atlas astronómico en cubrir la esfera celeste en su obra Uranometría. Hay que ver si también existe ese libro en internet. En el año 1603, añadió 12 constelaciones más a las descritas por Ptolomeo. Estas fueron Indus, Musca, Pavo Real, Phonis, el Triángulo del Sur, Tucana y Volans. Bueno, vamos a empezar ya con las constelaciones zodiacales. Vamos a pasar un poco estas diapositivas. Bueno, esta. ¿Cuáles son visibles en el hemisferio norte y en el hemisferio sur? En el hemisferio norte, las más que se pueden visualizar son la osa mayor, la osa menor, de donde está la estrella polar, Cassiopeia, Andrómeda, el dragón, el bollero, Lira, Cisne, Orión, Calmayor, Tauro, Lince y el Triángulo. Nosotros también podemos observar algunas de ellas en ciertos momentos de la noche o de la madrugada. En el hemisferio sur, está Antlia, Caelum, Can menor, Perro menor, Centauro, Columba, Corona Australis, Corbus, Eridanus, Fornas, Hidra, Lepus, Lupus, Microscopium, Pisces, Austrinum, Pupis, Pisces y Escultor. La importancia. Antiguamente esas figuras imaginarias que hoy llamamos constelaciones fueron útiles para la navegación o viajes nocturnos. También se usaron para seguir el curso de las estaciones del año y elaborar calendarios agrícolas y religiosos. Hoy día las constelaciones nos han permitido crear un mapa del espacio interestelar para fijar la ubicación de estrellas, planetas y galaxias. Entonces ahora sí comenzamos con la primera, Capricornio. Y ya entramos al software de astronomía para poderla identificar. Dice, aunque ya era conocido por los babilones y sumerios, los griegos vieron en él a su dios Pan, quien era parecido a un macho cabrío en el que su parte trasera se había convertido en pez para escapar del monstruo marino Tifón. Entonces la constelación de Capricornio es mitad cabro mitad pez. Se encuentra más alta en el cielo entre agosto y septiembre. El sol pasa por esa constelación del 19 de enero al 18 de febrero aproximadamente. Entonces vamos a minimizar y vamos a abrir el software de Stellarium. Y vamos a empezar entonces a ver la zona purona. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y esta está la configuración de Bogotá. Este software después se lo enseño pues a manejar a todos. Para que ustedes lo tengan en sus casas, en sus computadores. Entonces vamos a buscar la primera. Capricornio. Wow. En este momento está en el otro lado del planeta. Esa es. Creo que si alcanzan a ver las líneas que las unen o... Bueno, yo no la alcanzo. Ahora sí se ve mejor. Y ahora vamos a ver la figura. Sí, ahí vemos las estrellas, vemos las líneas imaginarias que las unen. Y vemos la figura mitad cabro, mitad pez. Le damos clic a las estrellas. En este software aparece el nombre de las estrellas, la magnitud que tienen. Vamos a buscar la alfa. A ver si la identificamos. Omega. Beta. Esta es alfa 1. La de abajo es. Omicron creo que es. Entonces. Esta es la alfa 2. Que tiene, ahí se ve la magnitud, dice 3.55. Entonces podemos observar, podemos observar cada tipo de estrella y la magnitud o el brillo que tienen. Esa es la constelación de Capricornio. Vamos a minimizar. Vamos a ver la siguiente. Oh. No. No nos perdimos. Ya un momento. Perdimos. ya está abierto por el programa se bloqueó bueno hay que reiniciar el computador un momentico parece que el software lo ha bloqueado las constelaciones que estamos viendo en este momento en la madrugada podemos ver Venus, podemos ver la constelación de Orión en las noches siempre vemos un punto brillante después de las 7 y media, 8 de la noche que es Júpiter y al lado de Júpiter vemos la constelación del escorpión que ya la vamos a ver bueno con el pago bueno si tienen alguna pregunta mientras que reiniciamos el equipo o algún aporte también señor una pregunta respecto a la escala de luminosidad como todas las escalas en ciencias son arbitrarias pero cuál es la razón de que haya unos valores negativos ahí en esa escala o que primen son los valores negativos si priman los valores negativos la respuesta concreta no se la tengo pero el valor negativo es el que aporta el brillo y entre más el número sea entre más sea grande el número mayor es el brillo de esa estrella si, teniendo en cuenta el símbolo negativo y entre más grande sea el número mayor es el brillo mayor es el brillo si, el valor positivo entre más grande entonces menos se va a ver a simple vista porque hay muchos objetos la mayoría de objetos se pueden ver con telescopio pero a simple vista son muy pocos los que podemos ver si, mi pregunta era las estrellas que conforman a las constelaciones son todas de un tipo o son diferentes en qué sentido en antigüedad no, digamos en tamaño en color porque puede ser una enana roja o bueno puede ser diferente exactamente si, pueden ser diferentes puede ser enana blanca puede ser una supernova puede ser una estrella en formación puede ser una estrella joven una estrella adulta una estrella antigua una estrella que ya desapareció sino que la luz todavía nos llega a nosotros y también tienen diferentes tamaños masa y muchas veces una estrella como la estrella sirio que es la que más brilla en el firmamento y que la podemos observar fácilmente y vemos unas tonalidades es porque son dos soles sirio A y sirio B y uno gira alrededor del otro por eso vemos esa luminosidad de sirio entonces hay muchas sí, claro se diferencian en tamaño en masa y en color pues yo también tenía otra pregunta y hay muchas características ¿no? sí, sí, exacto pues yo quería saber como eso o sea, son diferentes no todas son iguales y están en diferentes posiciones sencillamente que nosotros al mirarla es como si la estuviéramos viendo como cuando uno dibuja en un papel la vemos plano 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 pero si si podemos descargar un software de en el celular que llama Zodiac él nos muestra cómo están las estrellas mirándoles de arriba desde abajo desde los lados y vemos que no hay ninguna figura o que son simplemente puntos que se unen ahí puntos que se pueden unir ¿no? ¿algo otra pregunta? ¿qué produce la luminosidad en la estrella? ah, buena pregunta el sol es una estrella es una estrella más entonces el sol y las estrellas tienen su luz propia tiene ese fuego incandescente esas llamaradas solares igual que vimos como estamos viendo el sol si estuviéramos en otro planeta o si hubiera otro sol cercano o una estrella podríamos ver lo mismo el sol es una estrella entonces las estrellas tienen su luz propia los planetas no tienen luz propia es luz reflejada del sol igual que la luna entonces tienen esa luz propia que va de su propia energía un aporte la luminosidad la da la temperatura que alcanza la estrella en la reacción nuclear que se da dentro de la estrella las estrellas brillan realmente porque al reaccionar que se fusionan un átomo con otro liberan energía y la gran mayoría de la energía es en forma de luz pero a medida que envejecen empiezan transformando hidrógeno en helio pero luego a medida que envejecen que desaparece el hidrógeno empiezan a reaccionar el helio y lo van transformando en carbono y así ya las estrellas muy viejas llegan a producir elementos de los más pesados que encuentran en la tierra por eso se dice que realmente la tierra y todos nosotros somos polvo de estrellas porque los átomos nuestros en algún momento estuvieron en una estrella pero la luminosidad básicamente se debe a esa reacción nuclear que se da dentro de la estrella Gracias por su aporte un aporte físico-químico ¿Algo otra pregunta o inquietud o aporte de los niños? Wow eso ya es es una astrología pero a pesar de todo nos damos cuenta por ejemplo un día es como ayer o como hoy que ha estado esa intensidad lumínica y ese calor nos vemos afectados con dolor de cabeza con pereza con cansancio extremo La respuesta realmente es sí o sea lo que nosotros vemos la radiación ultravioleta que nos dicen viene del sol y nos afecta puede destruir la vida a nosotros lo que nos protege es que la tierra tiene campo magnético y eso elimina la radiación cósmica pero la radiación cósmica es supremamente ionizante entonces si nos pasara derecho nos quema y nos destruye y empieza a descomponer las moléculas que conforman nuestro cuerpo pero sí nos afecta y bastante por eso por eso la parte de los viajes espaciales y eso es supremamente peligroso porque los astronautas están expuestos a esa radiación solar que en este momento es la que viene del sol directamente pero cuando hay grandes explosiones de estrellas puede venir desde mucho más lejos y destruir la vida incluso en la tierra se habla de que realmente cuando hay grandes explosiones se generan de pronto radiaciones muy fuertes que a nosotros en la historia de la tierra de pronto no nos ha llegado todavía pero no es raro que nos llegara y podría destruir la vida en la tierra si también los los astronautas también tienen aparte de la radiación tienen muchos peligros un granito como el grano de arena que es que que si está acá en la tierra puede traspasarles el traje espacial y puede despresurarles y y matarlos entonces son muchos riesgos que se corren en el espacio bueno vamos primero entonces vamos a analizarlas todas primero aquí y luego lo vamos a ver en el software para que no bloquee el sistema entonces vamos a hablar sobre acuario de pronto no alcanzan a leer ahí yo aquí les este grupo de estrellas fue visto en la antigüedad como un joven que derrama agua de un cántaro le llaman el aguador el agua fluye a la boca del pez del sur pis austrinus acuario es de las constelaciones más tenues entre las zodiacales tenues quiere decir que se ve poco aunque no deja de brillar se encuentra entre capricornio y pisis también colinda con cetus la ballena y pegasus el caballo alado está más alta en los cielos nocturnos entre agosto y octubre el sol cruza esta región desde mediados de febrero hasta mediados de marzo pisis entonces pisis son dos peces unidos por la boca esta constelación es de origen babilónico de quien la heredaron los antiguos griegos en ella vieron a dos peces que escapan por el río éufrates atados con una cuerda a sus colas para no perderse bueno sus vecinas son acuario y aries y también colinda con andrómeda pegasus cetus y triángulo está más alta en el cielo nocturno entre octubre y noviembre el sol pasa por pisis desde mediados de marzo hasta mediados de abril aries entonces aries es el carnero según la mitología griega aries representa el carnero con el vellocinodoro o vellón de oro este vellón será buscado por los argonautas en sus aventuras han hecho muchas películas sobre eso aries se encuentra entre taurus y pisis y también colinda con cetus la ballena percedos y triángulo aries está más alta en el cielo nocturno en junio y julio y el sol cruza esta región del cielo desde mediados de abril hasta mediados de mayo tauro entonces lo vemos en el cielo cerca a orión tauro posiblemente fue una de las primeras constelaciones denominadas en recuerdo del venerado animal minotauro siendo dedicado en casi todas las civilizaciones en el medio oeste se encuentra junto a los cúmulos de las pléyades que le llaman las siete cabritas las siete ovejitas tiene diferente bueno alguien alguien le colocó la camándula si entonces tiene muchos nombres las hiadas y la tenue y la tenue pero importante nebulosa del cangrejo está cerca de la nebulosa del cangrejo tauro se encuentra más alto en el cielo nocturno entre diciembre y enero el sol pasa por esta constelación entre el 14 de mayo y el 21 de junio géminis entonces géminis son los gemelos en algunos cuadros dibujan casi mellizos hombre y mujer esta constelación representa a dos gemelos que surgieron inicialmente en la mitología mesopotámica siendo conocidos como castor y polus en la mitología griega los antiguos griegos se consideraron los santos patrones de los marineros esta constelación zodiacal está rodeada por auriga taurus orión monocero canis mayor cáncer y lins los planetas netuno y plutón fueron descubiertos al pasar por esta constelación cáncer entonces cáncer es el cangrejo la mitología griega había un cangrejo en este grupo de estrellas para los babilonios esta constelación era una tortuga y los caldeos creían que era una puerta por donde pasaban las almas del cielo hasta los cuerpos humanos esta constelación se encuentra más alta en los cielos nocturnos entre febrero y marzo el sol la cruza entre mediados de julio y mediados de agosto leo leo es el león fueron los griegos los que vieron un león echado entre echado en este patrón de estrellas según ellos el león fue muerto por hércules como parte de sus 12 tareas también hay películas sobre los 12 trabajos de hércules que uno es derrotar al león junto a tauro es una de las zodiacales más brillantes se encuentra entre cáncer y virgo y el sol pasa por ella entre el 10 de agosto y el 16 de septiembre virgo entonces virgo está representada por la virgen por una mujer muchas culturas han visto en este patrón de estrellas una figura femenina la diosa babilónica del amor y star la griega de meter la diosa de la agricultura se encuentra más alta en el cielo nocturno entre abril y junio y es cruzada por el sol del 16 de septiembre hasta el 31 de octubre libra entonces la que no tiene figura ni humana ni de animal hace más de 2000 años los romanos identificaron a este grupo de estrellas como una balanza sostenida por virgo es uno de los cuatro signos cardinales siendo los tres restantes aries, cáncer y capricornio en la antigüedad esta constelación era parte de la escorpión está más alta en el cielo nocturno entre abril y junio el sol recorre esta región entre finales de octubre y finales de noviembre escorpión entonces muchos les dicen alacrán escorpión es el que tiene el aguijón y las dos tenazas de acuerdo a la mitología griega representa al escorpión que mató al cazador orión al picarlo y como consecuencia fueron colocados en puntos opuestos en el firmamento cuando escorpión sale por el horizonte entonces orión se oculta por el oeste y viceversa entonces en la noche vemos a júpiter con escorpión saliendo por el oriente y en el occidente se está ocultando orión y en la madrugada ocurre lo viceversa se encuentra más alto en el cielo nocturno entre junio y julio el sol pasa brevemente por esa constelación del 23 al 29 de noviembre sagitario la cultura griega vio en este patrón de estrellas a croto entonces sagitario es un centauro mitad hombre mitad caballo inventor de los aplausos y el arco el cual apunta hacia escorpio se representa como un centauro con un arco julio y agosto son los meses en que se encuentra más alto en el cielo nocturno el sol cruza por sagitario entre el 18 de diciembre y el 19 de enero ahora vamos a abrir el software ahora si para la parte práctica en el final y Gracias. Bueno, no nos quiere funcionar bien ahí, pero entonces íbamos en Capricornio, seguimos con cual, alguien que me diga, Acuario, el orden sigue Acuario, vamos a buscar Acuario, este software es muy bonito, es muy práctico, y se aprende mucho, entonces vamos a ampliarlo, ahí vemos solamente la unión de sus estrellas, y si queremos ver la figura, si la alcanzan a ver, entonces vemos, en muchas historias dicen que es un ángel que está vertiendo el agua sobre la tierra, le llaman el aguador, vamos a ver cuál, bueno ahí habla sobre una lluvia de estrellas, próxima, a final del mes, se llama la Acuaria del Sur, es la próxima lluvia de estrellas que va a haber a final del mes, para que estemos pendientes en el grupo de astronomía que está por el WhatsApp y por el blog, pues estará informando sobre eso, entonces ahí identificamos varias estrellas, creo que esta es la beta, bueno no hemos encontrado ahí la, entonces podemos observar toda la cantidad de estrellas que tiene esta constelación, y vemos que está cerca al pez austral, que está cerca a Pegaso, que está cerca a Pisces, al escultor, a la grulla y al microscopio, y muy cerca a Capricornio. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Pisces? Bueno, algunos nombres están escritos en griego, otros normal, español, está muy cerca, está muy cerca a Pegasus, a Andrómeda, a Aries y a la ballena y a Pegaso, entonces, bueno yo les dije que estaban cogidos de la boca, estaban cogidos de la cola, podemos observarla sin la figura, difícil identificarla así, ¿no? Tenemos que tener un software a la mano de una carta celeste para identificarla, o el software en el celular, luego unimos las líneas y luego vemos la figura, los dos peces que se unen por la cola van por el Dufrates, y van unidos para no perderse. Después de Pisces, ¿cuál sigue? Aries, bien. Aries. Bueno, el software es muy fácil de descargar el Stellarium y el SkyMath. El que no lo tenga, pues yo se lo puedo enviar con un link para que lo descargue directamente de un drive, un drive virtual que yo tengo para que no haya ningún problema. Esos software no tienen ningún tipo de virus ni nada, son gente que se ha dedicado a la astronomía y que les gusta que la gente pues tengan ese conocimiento. Esta de Aries es muy pequeñita, ¿cierto? Vamos a ampliarla un poco. Es el carnero, vista sin la imagen. Esta es la estrella alfa, jamal. Y si le quitamos las líneas que la definen, solamente observaríamos esas dos estrellitas. Es la más pequeña de todas. Vista así por, a simple vista. Todas esas constelaciones las podemos ver a simple vista. Solamente necesitamos, está cerca al triángulo, cerca a Pisces, cerca a Tauro, cerca a la llena, cerca a Pegaso y Andrómeda. Es una... A simple vista se pueden ver todas, con binoculares pues se ven mejor. Es un cielo muy despejado. Bueno, ya saben cuál es la que sigue, ¿no? Entonces, ahí está Tauro. Pena. Vamos a buscarla acá para centrarla. Tauro, el toro, el minotauro. Aunque ahí está solamente el medio, medio cuerpo, ¿no? Bueno, mucho. ¿Cómo se llama este cúmulo de estrellas? ¿Cómo? Las pléyades o pléyades. Las siete cabritas, las siete ovejitas, la camándula. ¿Sí? Es muy bonito verla en cielos despejados. Podemos identificar esa constelación de Tauro solamente viendo las pléyades en la noche. Y viendo la estrella, una estrella alfa, Aldebaran, con ese cúmulo de estrellas, con esa constelación, por así decirlo, de las pléyades, con el Sion, que es el Sol principal. Unos científicos dicen que hay siete soles, otros dicen que hay cientos de soles dentro de esos siete soles. Y con Aldebaran, pues, identificamos bien esa constelación. Vamos a ampliar un poquitico más las pléyades. ¿Sí las han visto? Se ven a simple vista y con los binoculares se ven espectacular, sin necesidad de un telescopio. Son muy hermosas. Y trazando una línea casi recta, casi recta, se comunica con Sirio y con la constelación de Orión. Desde Sirio, casi una línea recta, pasa por el cinturón, o sea, por el cinturón del cazador y llega a las pléyades. Entonces, ese también es otro cuento, otra anécdota, que dice que nosotros somos hijos de las estrellas. Y por eso es el programa que sacan de un astrofísico chileno en el canal Señal Colombia los sábados a las tres o a las tres y media en algunas oportunidades. Porque ellos denotan de que nosotros somos hijos de las estrellas, que somos nacidos de las estrellas y que en nuestra sangre hay compuestos de silicio. Silicio y cuarzo, que es también componente de las estrellas. La próxima constelación, ¿cuál es? Los gemelos, ¿cierto? Géminis. Después de Tauro sigue Géminis con Tilda. Géminis. Entonces Géminis, como ya les dije, son los gemelos. En este momento, como estamos con el tiempo de Bogotá, que es el tiempo nacional, entonces el sol se encuentra en estos momentos con Géminis. El sol. Y ahí figuran un par de gemelos. Bueno, el resumen que les traje yo de esa mitología, pues es muy amplia. Yo les traje un pequeño resumen de cada constelación porque la mitología es muy extensa. Hay que leer bastante y tener eso en cuenta para cuando uno vaya a hacer esas observaciones. Si hubo un eclipse ayer, se vio la constelación de Géminis con un telescopio. Y las imágenes que pasaron por Sky TV, que es donde casi siempre observo lo que no puedo observar a simple vista o con telescopio. Entonces lo veo en directo por Sky Light TV. Se vio como apareció. Tan pronto hubo el eclipse, se vio como apareció Venus. Entonces vamos a quitarle la figura, a ver si ustedes son capaces de identificarlo. Es fácil de identificar. Es muy brillante en los cielos. Es muy fácil de identificar. Así con las estrellas, pues tocaría guiarnos por Polus. Una estrella Beta. Y por Castor, que es la estrella Alpha. La que más tiene brillo de esa constelación. Listo. ¿Cuál constelación sigue? Ya más o menos nos la vamos grabando. Cáncer. Bien. Cáncer. Entonces es el cangrejo. Está ahí, cerquita a Géminis. Cerquita a Leo. Cerquita al León Menor. Cerquita al Lince. A la Hidra. A Proción. Es un cangrejo muy hermoso. Se diferencian las dos tenazas. Y el cuerpo, las paticas, por así decirlo. En el cielo también es muy visible. Esa constelación. En estos momentos está Mercurio y Marte. En esa constelación. O sea, aparentemente. Observando desde aquí, desde la Tierra. Y la Luna también está, ¿no? Bueno, difícil de verla así a simple vista si no tenemos una carta celeste o un software en el computador o en el celular. ¿Cuál sigue? Cáncer Leo, bien. Entonces Leo. Es un león muy hermoso. Regulus es la estrella principal. Si vemos ese león. El león está representado en mucha mitología, ¿no? Ahí están algunas de las estrellas principales. De Nébola, Sosma, Algieva y Régulo, que es la estrella alfa. Se ha representado en mucha mitología. Tiene que ver con las dos hezañas de Hércules. También Sansón, que dice que pelea contra el león y muchas más. Muchas más historias a raíz de esa constelación. Está cerca a Virgo, cerca a la osa mayor, cerca a Cáncer y cerca al Cestante y a la Hidra. ¿Cuál sigue? Según los niños. ¿Cuál? ¿Virgo? Primero, primero Virgo. Primero Virgo. Sí, ya después. Entonces, ahí la vemos. Entonces, es una mujer. Le dicen la Virgen. En el cielo nocturno veríamos así esas estrellas. Entonces, nos tocaría buscar cuál. Spica, ¿no? Spica que es la estrella alfa, con la magnitud de 0,95. Y, pues, en esta ocasión tenemos ahí a Arturo o Arturus, que es ya de otra constelación del bollero. Ahí vemos las estrellas. La línea que las une y la imagen de la Virgen o una doncella. Listo. Ahora sí está cerca de Leo, cerca del Cuervo, Cáter, Cestante, la Cabellera de Berenice y del bollero. De Arturo, ya. Entonces, ahora sí vamos a la que no tiene forma ni humana ni animal. Libra. Bueno, nos pusiéramos a... Ah, ¿en dónde estaba la luna? ¿De las que dije anteriormente? Es que decía, es que decía, en cáncer, me parece que, sí. Es que me decía un astrofísico chileno, pues, que uno no debe hablar de astrología ni de esas cuestiones cuando estaba hablando de astronomía, ¿no? Pero que, pero cuando aparece la luna ahí, hay que mirar a las personas de ese signo si en esos días tienen unos comportamientos extraños. Entonces, dice que la luna también afecta, ¿sí? Es como decía el señor, pues, el sol y la luna, pues, también nos afecta mucho. Así como afecta a la tierra, pues, nos afecta a nosotros. Porque la tierra tiene líquidos, nosotros también. Y cuando hay luna llena, pues, o luna creciente y luna llena, los líquidos, como el líquido linfático y la sangre, siempre están un poquito más altas la presión. Entonces, Libra. Libra. Este es el signo más bonito que hay, el zodiacal, digo yo. La constelación zodiacal más bonita. Pero no, mentira, todas son hermosas. Para ver la constelación de Libra, es un poquito opaca con relación al brillo de escorpión. En este momento, ese escorpión está resplandeciente en la noche, está Júpiter al lado. Y las fotos que se pueden tomar con el celular son óptimas, sin necesidad de telescopio. Y con los binoculares, bueno. Entonces, la constelación de Libra es, son los dos platos, ¿no? Los dos platos de la balanza. Y ahí está la estrella alfa, que es la Sub-Nechamalip. Son nombres extraños, ¿no? La otra es Sub-Nechamalip. Sub-Nechamalip. Y la otra es el brazo. Si la queremos ver en el cielo nocturno, nos toca primero buscar escorpión, que es la más brillante. De lo contrario, pues, la perdemos. La perdemos de vista. Entonces, ahora sigue el escorpión. Vamos a ver el escorpión. Si la han visto en las noches. Les recomiendo que miren hacia el oriente. Entre las siete y media, de siete y media a nueve. Pues ahí pueden verla toda la noche si quieren, ¿no? Las constelaciones se van desplazando 15 grados cada hora. Entonces, entre siete y media y nueve de la noche, se ve ahí en el oriente. Se está viendo Júpiter. Super brillante. Sí, se le pueden tomar fotos. Usualmente con un celular se pueden tomar una buena foto a Júpiter, ¿no? Ya para que quede el escorpión. Es como un tenedor, un tenedor de tres. Se ubica la estrella principal, que es Antares, que es la estrella alfa. Y vemos esa figura en forma de tenedor y una cola. Vamos a ver la figura. Vamos a ver solamente las estrellas. Ahí están solamente las estrellas, sin la unión. Ahí estamos formando la constelación y ahí estamos viendo un hermoso escorpión. Es una de las más brillantes y se están viendo espectacularmente. Esa y Orión y Orión en la madrugada, con Venus. Ahí están las dos peleando, ¿no? El escorpión con Júpiter y Orión con Venus. Como dice la mitología. Listo, después de escorpión, ¿qué sigue? Sagitario. Sagitario. Y ya estamos llegando casi. Sagitario. También es muy hermosa. También se puede ver muy bien. Sí, tarde, pero ya a las 10 de la noche, ¿cierto? 10 de la noche, ya cuando ya escorpión ha subido un poco. Entonces vemos al centauro. Y ese sí tiene muchas estrellas. Vamos a ver cuál es el alfa. Ese es Saturno. Saturno está en la constelación de Sagitario. Saturno es otro que podemos ver después de las 10 de la noche. Entonces, en las 10 de la noche podemos ver escorpión con Júpiter y más abajo, Sagitario con Saturno. Es muy hermoso ese. Y cerca de él está la corona Australis. Bueno, después de eso volvemos otra vez con el ciclo y sigue, después de Sagitario sigue nuevamente Capricornio. Entonces, yo quisiera saber cuál quiere que veamos. O que a ustedes les guste o que a ustedes la hayan visto en el cielo y la hayan disfrutado. La Osa Mayor, bien. Creo que se está observando, ¿no? Se está observando hacia el norte. Las 7 de la noche. Creo que se está viendo. Ya la miramos. Osa Mayor. Espectacular. Nosotros, de lo que yo haya podido ver por experiencia propia, son estas 4 que están acá y esta parte. Y las hemos podido fotografiar con celular y con el telescopio. Próximamente vamos a ver, esperar que haya una buena noche, que esté muy despejado y que sea fin de semana. Para que podamos, pues, hacer una observación con el telescopio que tengo y con otros telescopios que pronto tengan algunos de ustedes. Esto es lo que más se ve en el cielo nocturno de la Osa Mayor. Esas 7 estrellas. Y al unirla ya con la línea imaginaria, vemos el cuerpo completo de la Osa. O sea que lo que estamos viendo es parte de la cola y un parte del tronco. Eso es lo que se ve acá, en la parte norte, norte del hemisferio norte, pues, la ven completa. Y de paso, ellos ven esta que es muy difícil, la estrella polar. La estrella polar, la Osa, la Osa menor. Esa es muy difícil de captar nosotros. O sea, el brillo, el brillo de la Osa Mayor y la latitud en la que nos encontramos no nos permiten ver esta hermosura que solamente se ve en la parte norte del mundo. Pues, más o menos, de Centroamérica hacia arriba, de México hacia arriba, ya se puede observar muy bien. ¿Cuál otra podemos o quieren observar? La Cruz del Sur. Ajá, muy bien, sí. También la Cruz del Sur nos sirve para orientarnos, ¿no? La Cruz del Sur. Vamos a ver si está en español. Dice falsa Cruz o Cruz del Sur. No la veo. Ya. Ah, ya, sí. Estaba muy escondida con el Centauro. La batería. Se nos va a descargar la batería. Esa también es muy observable. Muy observable siempre. Hacia el Sur. Donde la veamos, ahí está el Sur. Claro, gracias por la observación. Tiene muy buena vista el Señor. Entonces, está Lupus, que representa como un perro, un lobo, un zorro, que es casado por el Centauro. Y acá, en esta parte se ven muchísimas estrellas, pero la Cruz del Sur es muy notoria. Por lo general, siempre se ven tres de las cuatro. Bueno, por no decir nombres. Estas tres. K-Cruz, Mimosa, B-Cruz y A-Cruz son las que más se ven. Esta, esta, que llama Cruz, se ve muy poco. Se ve muy poco. Muy raro que se vean las cuatro. Las cuatro bien intensamente. Esta se ve muy poco. Pero en algunos puntos altos, sí podemos ver completamente la Cruz del Sur. Entonces, es muy espectacular. No es un símbolo que está allá y que nos permite orientarnos. Y es un cúmulo muy grande de estrellas, ¿no? Ah, gracias. Sí, en la clase, en la conferencia pasada pudimos observarla. Las estrellas que se ven en enero, que popularmente la gente le llama los tres reyes magos. O las tres marías. Sí. Esa es la constelación de Orión. Ya la vamos a ver. Orión, cinturón. Sí, el cinturón de Orión. Bueno, Orión el cazador. La cabeza, nos podemos ubicar si estamos perdidos en el bosque, en la selva o en el campo. La cabeza, que queda hacia esta parte, siempre indica el norte. Siempre indica el norte. Entonces, por eso nos podemos... Así se ve, ¿cierto? Así se ve. Es muy grande. Vamos a ver si la podemos... Se ve el cazador, se ve el arco, el brazo con la flecha, los hombros, la cabeza, cinturón. Aquí hay una nebulosa. Se llama la nebulosa de Orión. También le dicen que es la daga. Al telescopio se ve la nebulosa espectacular. Una es la rodilla. Una estrella está en la rodilla y la otra es la otra pierna. Se está viendo en las madrugadas. En las madrugadas se está viendo Orión. Pero no es necesario madrugar tanto, porque se levante uno a las cuatro, alcanza a ver muchas cosas en el cielo. De cuatro a cinco y cuarto, alcanza a ver muchas cosas. Bueno, alguien que me aporte... Estas son las tres marías o los tres reyes magos que llaman. ¿La estrella qué? Uy, me corchó. ¿La estrella de David? Ah, sí, la estrella de Belén. La estrella de David se asocia siempre más a un cometa que pasa periódicamente. Lo que pasa es que ya por el transcurso de los años, pues, la órbita, las fechas en que vuelve y pasa va cambiando. Que de una generación a otra sí se nota. Nosotros en nuestra vida normal no notamos que cambie de fecha en que pasan los cometas. Sí, gracias por su aporte. Sí, dice, dice que en esa época, en la época de Jesús, o el nacimiento de Jesús, lo que vieron ellos no fue una estrella, sino un cometa. Sí, otros dicen que vieron fue un ovni. Sí, y hace dos años tuve una anécdota que el 24 de diciembre a las cinco de la mañana, yo les he dicho a dos vecinos que madrugaramos, que a las cinco y diez de la madrugada íbamos a ver la Estación Espacial Internacional. Pero no les dije eso, cuando la estábamos viendo, dije, mire la estrella de Belén, hoy 24 de diciembre, y son las cinco y nueve de la madrugada. Y la vimos pasar, la tengo ahí grabada en YouTube, en Monsacar, videos, y ahí pude hacer la grabación de la Estación Espacial, y todos admirados los señores ahí en la calle, viendo ese objeto, y decían, sí, sí, la estrella de Navidad, la estrella de Belén. Entonces, se dice que lo que en realidad vieron los tres reyes magos fue un cometa, como dice el señor. Gracias. Y hay otros que han dicho que fue un ovni que los iba guiando, y bueno, tantas cosas que han sacado de la historia. Bueno, ¿qué otra constelación o qué pregunta tienen, o qué sugerencia, aporte? En próximas conferencias o conversatorios, pues vamos a ver cómo se maneja, o cómo podemos disfrutar la página Heavens Above, que es una página de la NASA, que nos permite ver los pasos de la Estación Espacial Internacional, que nos permite ver cuáles asteroides están pasando por la OEA Celeste, cuáles cometas, cuáles planetas están viendo, a qué horas, muestra la carta celeste, y muchas cosas más. Entonces, podemos estar observando y planificando en esa charla. ¿Por qué el sol, a pesar de todos sus años, no se ha apagado? Bueno, se dice que el sol nos quedan, no menos, 5 mil millones de años. O sea, alcanzamos a disfrutarlo un poquito. Y estas constelaciones que nosotros vemos, no vamos a cambiar hasta que pasen nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, y van a seguir, la mayoría de las constelaciones van a seguir ahí, existiendo. Bueno, respondiéndoles, realmente es como el gas en una estufa. Cuando se acaba el gas, se apaga la llama. Exactamente lo mismo pasa en el sol. Cuando se acaba el combustible, se va a apagar. Lo que pasa es que es tan grande, tiene tanta masa, que se supone que todavía tiene más de 5 mil millones de años de vida, que está apenas en la mitad de su vida, que lleva unos 5 mil millones de años. O sea, que nosotros en la Tierra apenas llevamos como 100 mil años como humanidad. Y nosotros que cumplamos 100 años, pues, alcanzamos a ver muchas cosas en el cielo. ¿Cómo nace una estrella fugaz? Uy, qué bueno, qué buena pregunta. Bueno, ese es otro tema que tenemos que ver, ¿no? Que tenemos que ver lo de las estrellas fugaces. Entonces, pues las estrellas fugaces son partículas, en muchos casos que se desprenden de un meteoro, se convierten en meteoritos, tienen varios nombres, y a medida que va llegando esa partícula a la capa atmosférica, se va desintegrando por la fricción. Y eso produce ese destello. Esa luz que vemos, esa incandescencia que vemos. Cuando se quema con el rozamiento, produce que se queme, que se produzca esa calor intensa, y se vea ese destello. Y pues cuando vemos lluvias de estrellas, esas estelas, cuando vemos esas lluvias de estrellas, podemos observar fragmentos muy grandes, que por decirlo así, se evaporan. Ese es el origen de la que llaman estrellas fugaces. De la cola de ese meteoro, se desprenden esas partículas, y chocan con las capas superiores de la atmósfera. ¿Qué genera el nacimiento de una estrella? No lo entendí bien. O sea, ¿qué es lo que tiene que haber para que una estrella nazca? El señor dio la respuesta hace rato, pero... Es un aporte muy importante. Se supone que las estrellas nacen porque de una nube de gas se empieza por gravedad a reunir toda la materia que está en esa nube de gas. Pero llega un momento que se condensa tanto que empiezan a estrellarse unos átomos contra otros y a generar energía atómica. Y tiene que tener cierta masa. En ese momento, la estrella puede seguir quemándose por cuenta propia. Ya no necesita que haya más gravedad porque tiene mucha, mucha masa. Y entonces ya seguirá quemando hasta que se le acabe el material. Sí, digamos que se encapsula. La gravedad la encapsula. Lo que pasa es que nosotros decimos que el sol, la corona del sol, tiene más de un millón doscientos mil grados centígrados. Pero si nosotros nos parqueamos allá, nos congelamos. Porque es un átomo por ahí cada diez kilómetros cúbicos. Pero realmente la gravedad la mantiene toda alrededor del centro. Y en el centro es donde hay mucha masa, mucha gravedad. Y eso le aumenta la temperatura y hace que un átomo golpee con otro y empiecen a fusionarse y a liberar energía. Y pasan muchísimos años en que se forme una estrella. No es de un momento a otro. Pasan muchísimos años. Muchos, muchos. Millones. Millones de años, sí. ¿Cómo? Igual de lo que hablábamos del sol, sí. Miles de millones de años. Por ejemplo, la que nosotros tenemos es la nana blanca. Estábamos apenas en una edad semiadulta, por decirlo así. Yo quiero saber, en este estudio, en algún momento vamos a salir afuera y mirar. La estrella que está aquí arriba, ¿está el coso? Ah, claro. Sí, claro. Estamos esperando. Es que San Gil tiene un clima que verdaderamente uno no sabe qué esperar. Sí, entonces, aparte del grupo de astronomía que yo manejo por el WhatsApp y por el blog de astronomía, pues también muchas veces hago convocatorias y por televisión, por el programa Mañaneando, por todos los programas del canal comunitario. Entonces, ahí yo hago las invitaciones. Y también, pues si alguien, digamos, con tiempo, 6, 7 de la noche, me llame, me dice, Profe Mauricio, está el cielo despejado, usted puede acercarse a tal casa o a tal finca. Yo con mucho gusto voy, llevo mi telescopio y podemos hacer las observaciones, claro. Sí, porque es bonito que eso que estamos viendo aquí en la pantalla, la podemos ver en la ovea celeste. Es lo más importante. Entonces, cualquier invitación, con gusto, el celular es 321-270-6320. Para que apunten el WhatsApp y ahí, pues, se agreguen al grupo de astronomía. Y si me invitan, pues, con mucho gusto yo voy. Si estoy acá, ¿no? Porque estoy trabajando en Mogotes. Y si no, pues, convocamos para un fin de semana para poder hacer una actividad. Me ha tocado repetir las actividades precisamente por el cambio de clima tan variado. Entonces, 321-270-6320. Sí, ya lo coloco mientras que... Bueno, profesor Mauricio, muchísimas gracias a ti por compartir esta información. Gracias a ustedes también por sus aportes, por la participación. De hecho, me gustaría que los invitaras para que, pues, vengan a tu próxima conferencia. Se va a estar hablando sobre el tema de ufología, avistamientos, ovnis, aquí en San Gil. Y, entonces, es el próximo viernes 26. Viernes 26. ¿Ese es el tema? Aparte de la astronomía. Aparte de la astronomía. Ya, totalmente, pues, son temas que cambian. Entonces, súper invitados para que estén aquí ese día. Y, bueno, los invito para que mañana nos acompañen a las 6 de la tarde. En el ciclo de conversatorio de edades de la historia estaremos ahora con el tema de el renacimiento. Y vamos a ver la reforma y la contrarreforma. Entonces, para que todos nos agendemos, ya tenemos la programación cultural en nuestra página de Facebook. La Casa del Libro Total, guión San Gil. También les estará llegando, pues, a todos sus celulares. A las personas que se inscribieron en las listas. Entonces, bueno, desearles una feliz tarde. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.